Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Hoy vengo a recomendaros cinco películas y es que cuando tengo el día un poco chof, cuando tengo el día un poco duro, ya sea porque tengo un mal día de salud o porque mi cabeza no para de dar vueltas o whatever, hay muchas razones por las que aún no puede estar chof, pues suelo ver una de estas cinco películas, me gusta volver a verlas una y otra vez y me apetecía recomendarlas a vosotras porque creo que pueden serviros también. No solo porque son películas preciosas, que lo son, son unas películas que tienen unos cozy vibes muy fuertes, son acogedoras, son dulces, son tiernas, sino porque además yo creo que son un poco diferentes igual a lo que normalmente vemos, sobre todo las tres primeras yo creo. Luego al final las otras dos son del estudio Ghibli, así que yo creo que del estudio Ghibli muchas habréis visto esas películas, pero siempre viene bien recordarlas. Las cinco películas de las que os voy a hablar son japonesas. Las tres primeras las tenéis en Filmin, las dos últimas las tenéis en Netflix. Vamos a empezar por las que hay en Filmin, vamos a empezar por las tres películas de Life Action, pero antes os quiero recordar que podéis seguirme en mis redes sociales, tenéis en la caja de descripción el link a todas mis redes, Twitter, Instagram, Goodreads, whatever, y que si queréis suscribiros al canal podéis, espero que lo hagáis, las cosas como son, porque pues bueno, me ayudaría mucho si os gusta el video, laís a me gusta y todas las cosas que se suelen decir en estos casos. Voy a coger la chuleta, pues tengo que buscar algunos datos, pero la primera película de la que os quiero hablar es Nuestra hermana pequeña. Es una película escrita y dirigida por Koreeda y está basada en un manga, ¿vale? El manga se llama Mimachi Dayari o Kamakura Dayari. Lo que pasa es que yo creo que en castellano no está, se puede leer en francés y creo que en italiano, pero no estoy muy seguro. Esta película es de 2015 y yo la vi en el cine y luego cuando ya estuvo en Filmin, pues la he visto 850.000 veces, las cosas como son. Es una película que se centra en tres hermanas, son tres hermanas que viven juntas, en una casa preciosa de Kamakura, divina, o sea, es que los vibes de esa casa es súper cottagecore, esa casa es preciosa, una casa antigua, japonesa, tradicional en Kamakura, en la zona de la playa, etcétera, bueno, una fantasía. Estas tres hermanas reciben la noticia de que su padre ha fallecido, su padre y su madre están divorciados, su padre se volvió a casar y ellas no tienen mucha relación con su padre. Cuando ellas van al funeral de su padre, allí conocen a su hermana pequeña, que es hija del segundo matrimonio de su padre, aunque su padre ha muerto estando casado con una tercera mujer. Es un poco complicated esa parte, pero tú luego lo ves en la película y tiene todo mucho sentido. Entonces estas tres hermanas ven que su hermana pequeña vive con una mujer que no es su madre y que tal vez querría vivir con ellas, entonces la invitan a vivir con ellas. Y básicamente la película es la historia de estas cuatro hermanas en Kamakura, cada una con su historia. La mayor trabaja en un hospital, la mediana trabaja en un banco y la pequeña de las mayores trabajaba en una tienda de cosas de deporte. Y entonces vamos a ir conociendo las historias de estas cuatro mujeres. Es una película muy bonita, es una película con unas vibras muy guays. Realmente una de las cosas que más llama la atención de la película yo creo que es la ambientación, los vibes que tiene, lo bonito que es Kamakura, las historias tan cuquis que nos cuentan y es verdad que tiene temáticas un poco más duras, habla del duelo, habla de la muerte, habla de un montón de cosas, pero nos quedamos con esa relación de esas cuatro hermanas maravillosa y cómo se van conociendo entre ellas. Súper bonita, súper recomendada, ya os he dicho que la tenéis en filmín, no me voy a enrollar más, pero podéis verla, deberíais verla, porque es una maravilla. La siguiente película también es del 2015, yo creo que en ese año pues estuve un poco japonés yo o algo, porque es real que me dio muchísimo por estas cosas. Se llama Una pasadería en Tokio y está dirigida por Naomi Kawase. Esta película yo creo que es la más triste de las cinco, pero sigue siendo una película preciosa, maravillosa y de estas que te pone el corazón calentito cuando la estás viendo y eso es por las que yo os recomiendo estas películas, porque yo creo que cuando tenemos un día malo lo mejor es encontrar una historia que nos ayude y estas cinco historias ayudan un montón. Una pasadería en Tokio es una película que yo también vine al cine. Hubo una época cuando yo estuve soltero entre mi ex novio y Bryce, mi marido, en la que yo iba al cine todos los miércoles después de trabajar. Los miércoles en los cines Renoir y los cines Golem es el Día del Espectador. Entonces yo cuando solía trabajar en la librería me iban dando hasta la Plaza de los Cubos y ahí pues veía películas. Normalmente cine francés o cine japonés, casi siempre cine, comedias románticas, cousis, pero un poco no tan americanas, porque a mí es un cine que me gusta mucho. El cine francés, el cine italiano, el cine asiático, pues ya sabéis que me gusta un poco esa candencia que tiene a la hora de contar historias súper simples. Y esta es una de ellas que me estoy enrollando, no sé si estoy hablando de lo que va la película. La película está centrada en tres personajes, un hombre de mediana edad, una mujer mayor y una chavala joven. El protagonista que se llama Sentaro, si no me equivoco, tiene una pastelería pequeñita donde vende dorayakis. Y un día aparece una mujer mayor que le dice que le gustaría trabajar allí y hacer ella el relleno de los dorayakis que se hace con la luvia roja, dulce, ¿vale? El Anne. De hecho la película en inglés se llama Anne. Al principio no quiere, no quiere que esta mujer trabaje con él, no quiere que esta anciana venga a ayudarle, pero al final acaba aceptando y esto hará que se forme una amistad entre ellos. Además hay una chica, una chavalita joven que va mucho a esa pastelería, que se hace amiga tanto del dueño como de la anciana. El negocio no iba especialmente bien, entonces cuando llega la anciana pues el negocio empieza a ir mucho mejor porque la receta de su Anne es chavskis. Y bueno, simplemente es la historia de estas tres personas uniéndose, contándose sus historias, dejándose entrar en la historia de cada uno. Está basado en un libro que no está traducido al castellano pero que sí que está en inglés y que yo creo que me lo leeré este año porque llevo tiempo queriendo leerlo y como este año estoy un poco en plan voy a leer más en inglés, voy a leer más en inglés, pues seguramente me haga con la traducción. Es que es muy bonita, es muy dulce, es triste, pero es muy bonita y muy dulce y a mí me ayudan los días que tengo ganas de llorar un poco, no os voy a mentir. Y todo lo contrario, si lo que os apetece es echaros unas buenas risas y esta comedia es para echarse unas buenas risas, tenéis Maravillosa Familia de Tokio. Está dirigida por Yoji Yamada, que es un director japonés famosísimo, bueno, los tres directores japoneses de los que estamos hablando son muy famosos, tanto Naomi Kawase como Koreeda como Yoji Yamada son súper famosos. En Maravillosa Familia de Tokio nosotros tenemos una familia japonesa grande, ¿no? Son el abuelo y la abuela, tiene tres hijos y esos hijos tienen, pues uno está enamorado de una mujer con la que puede que se case, si no, y los otros dos están casados y tiene hijos. Y es una historia súper bonita porque en la misma casa viven los abuelos, el hijo mayor con su mujer y los hijos de los nietos de los abuelos, ¿no? Y entonces todo esto empieza cuando es el cumpleaños de la abuela y el abuelo no se ha acordado de que es el cumpleaños de su mujer. Y cuando vuelve a casa, después de haber estado jugando a golf y no sé qué es cuantos, llega a casa y está cambiándose y su mujer le dice que ha sido su cumpleaños y que una amiga suya le ha regalado un ramo de flores y no sé cuántos, y entonces le dice, bueno, pues, ¿qué quieres que te regale yo? Y ella le presenta los papeles del divorcio. Ella quiere que le regale los papeles del divorcio, ella quiere que firme el divorcio. Y hasta ellos van a leer porque esto, obviamente, vuelve locos a toda la familia y es que, de verdad, una de las películas más divertidas que he visto, la segunda se llama Verano de una familia de Tokio y luego hay una tercera que no llegó a salir en España. Tanto Maravillosa familia de Tokio como Verano de una familia de Tokio son súper entretenidas y vienen muy bien para unas risas. O sea, es que literalmente son unas películas para echarte unas risas. Para enfadarte con el abuelo, para reírte con los chavales, los actores están estupendos todos, así que os las recomiendo muchísimo. Estas son las tres películas de actores reales que las tres las tenéis en filming. Y ahora vamos a hablar de dos películas del estudio Ghibli que me dan todos los feels. Ya sabéis que casi todas las películas del estudio Ghibli las podéis ver en Netflix, por lo menos en España, no sé cómo va en Latinoamérica. Eso cada país tiene su propia manera de distribuir, entonces no lo sé. Cualquier película del estudio Ghibli vale la pena. Totoro, Princesa Monono, ¿qué? Es que a mí me gustan todas. Pero estas dos son muy especiales para mí. La primera es Arrayeti. Arrayeti y El mundo de los diminutos, que se llama en España. Esta película es de 2010 y aunque el guión es de Miyazaki, no está dirigida por él. Está dirigida por Hiromasa Yonebayashi. Me cuesta un poco, como podéis ver. Es una película que está basada en Los diminutos, The Borrowers, se llama en inglés, que es un libro de Mary Norton, que en España está editado por Blackie Books. Si queréis leer el libro, que yo todavía no lo he leído, pero lo voy a leer en inglés. De hecho, os aviso de que vendrá un blog leyendo libros del estudio Ghibli. O sea, novelas en las que se han basado para hacer películas del estudio Ghibli. Y esta película está protagonizada por Arrayeti, que es una niña que mide 10 centímetros y que vive en una casita debajo de unas tablas que están en una zona perdida de una casa en el campo. Y pues del momento en que las descubren. Ellos normalmente se dedican a ir a la casa grande, donde viven los humanos de tamaño normal, y pues les roban comida, etcétera, etcétera. En inglés se llama The Borrowers, que es como los que toman prestado, ¿no? Ella es la amiga de un niño que vive en la casa grande y es un poco la historia de ellos dos y la historia de cómo ellos se tienen que enfrentar al hecho de que les han encontrado, etcétera, etcétera. Es una película preciosa, con una imagen divina. Los escenarios... La historia es muy cuqui, la música es preciosa, los escenarios son súper bonitos. De hecho, mi fondo de pantalla del ordenador es de esta película. Y básicamente es esa la historia, o sea, no tiene mucho más. Se han cogido la historia de Mary Norton, la han llevado a Japón, y tenemos por un lado a Arrayeti, que es una niña diminuta, y por otro lado tenemos a este niño que como tiene problemas de salud, la han llevado al campo. Y ellos dos se hacen amigos y a través de ahí pasan cosas. Es, eso, una película muy bonita, muy tierna y con un jardín divino, y que solo por lo bonito que es el jardín y por lo verde que es la película vale la pena verla. Y la otra película que a mí me gusta ver cuando necesito un subidón de energía es Niki, la prendida bruja, o Kiki's delivery service, porque en castellano se llama Niki y en inglés se llama Kiki, que le cambiaron el nombre por raciones obvias, ¿no? Kiki. Bueno, la película es de 1989 y seguimos a una bruja preadolescente, realmente, que tiene que dejar su casa para vivir un año fuera y terminar su educación como bruja. Tiene que encontrar otra ciudad u otro pueblo donde vivir y donde, pues, establecerse. Está basado en un libro de Eiko Kadono, que está editado en España por Nocturna. Es verdad que yo, cuando leí el libro en su momento, no me terminó de convencer tanto como la película, que a mí la película me parece, pues, una joya. También hay un live action que es bastante malo, pero esta película es súper bonita. Realmente una de las cosas más bonitas para mí es la panadería, donde ella llega, y se hace amiga de la panadera, y no sé, es una película sobre una niña que aprende lo que es la responsabilidad, que aprende lo que es ser independiente y a la vez hacer amigos, y no sé, es una película muy dulce, muy bonita, y que siempre que la termino acabo con una sonrisa de oreja a oreja. Esas son las cinco películas que a mí me ponen de súper buen humor cuando tengo un día malísimo y que me apetecía compartir con vosotras. Me gustaría que me dejarais en comentarios qué películas o qué series veis vosotras cuando tenéis un día chof, porque seguramente me venga bien encontrar algunas más para mi repertoir. Con esto y un bizcocho, os mando muchos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Aur! ¡Suscríbete al canal!